A mí me encantaría que la hiciera así, sin base rítmica. Notaba como el... Y claro, se pierde la magia de la canción. Tiene que ser una versión mucho más íntima. Piar y cuerda, tío. ¿Qué? Piar y cuerda, tío. ¿Seguro? Sí, por favor. Estaba preocupada porque no sabía cómo hacer para cantarla como yo quería. ¿Qué te parece si lo hacemos sin base rítmica y lo hacemos piano? Es que yo lo agradecería. ¡Uy, por favor! Estoy encantada de trabajar con Pablo y con David porque creo que han visto precisamente esa esencia mía de cómo quiero transmitir. Lo mismo se bebo, ¿no? Yo no me juego nada. Me parece maravilloso poder actuar mañana de gala, bien guapa, entregando mi corazón con público, con esos coaches maravillosos que me han entendido a la primera. Es que no puedo pedir más. Tiene nada que ver. Mil gracias, mil gracias, mil gracias, chicos. Pero los nervios no te los quita nadie. Eso sí que no. Gracias. 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 Gracias.